Muy buenas tardes a todos. Orden del día, sesión académica jueves 24 de septiembre de 2020, 6 y 30 pm. Primero, saludo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Hermann Esguerra Villamizar. Segundo, desafíos y oportunidades para la especie humana a mediados del siglo XXI, una visión humanística. A cargo de la doctora Nora León, vicedecana, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Tercero, comentarios y preguntas. Está leído el orden del día, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Muy buenas noches, muy buenas noches. Señores académicos, muy buenas noches. Señores invitados, muy buenas noches, doctora Nora León. Por esta conferencia que usted tan gentilmente ofreció dictarnos en este programa que viene desarrollando la Academia Nacional de Medicina desde el momento en que prácticamente se inició el aislamiento obligatorio preventivo por efectos del COVID. En estos seis meses, ya vamos para siete meses, para seis meses, creo que hoy los cumplimos el 24 de septiembre. La Academia Nacional de Medicina, pues no ha estado inactiva o no ha estado callada, sino por el contrario, hemos tenido una gran actividad, una gran actividad, una gran actividad enfocada más que todo en lo que es el COVID. Podemos decir que todos los académicos y todas las personas que nos han acompañado en estos meses de conferencias, si no somos unos peritos en el COVID, si tenemos conocimientos y tenemos información, nos ha llegado información de los diferentes aspectos y puntos de vista del COVID. Tan así es que, por ejemplo, hace ocho días tuvimos todas esas influencias que ha tenido el COVID en lo que es la educación médica y la influencia que tendrá en el futuro. También se nos hablaron seis hospitales, nos habló cómo había sido la experiencia de estos hospitales para la atención de los pacientes con COVID. También se nos ha hablado de aspectos epidemiológicos, de aspectos fisiopatológicos de la misma enfermedad. En fin, hemos tenido toda una serie de gamas, de temas en el COVID-19. Hace unos días, antes de comunicarme con la doctora Nora, estuvimos pensando que sería interesante empezar a plantear otras formas de estas conferencias y que si bien es cierto que habíamos recibido mucha información del COVID-19, sería interesante empezar a oír ciertos aspectos humanísticos, ciertos aspectos diferentes, no necesariamente en relación con el COVID. Fue así como entonces estuvimos pensando en varios nombres, en varias personas. El doctor Navarro, decano en la Facultad de Medicina, que muchos de ustedes conocen. Le hice la consulta, oiga doctor Navarro, usted allá en la Universidad Nacional no conoce a alguna persona, algún doctor, algún conferencista, algún profesional de ciencias humanas, de las ciencias sociales, quien nos pudiera hablar de algo diferente al COVID-19, qué repercusiones o qué situaciones nos podrían hablar desde el punto de vista humanístico y sociológico de todo este hecho que ha sucedido a principios del año 2020 y que ya pareciera que empieza a disminuir en una forma, ojalá, en una disminución, ojalá, y progresiva. Y entonces, cuando a los días me llamó y me dijo, mire, yo conozco a la doctora López, ¿se oye? Conozco a la doctora López, Nora León, y yo creo que ella nos podría dar una muy buena conferencia. Evidentemente hablé con ella y exactamente me dio un título en la conferencia que a mí me pareció, dije yo, caramba, cuestionamiento para la especie humana, oportunidades y varios desafíos para las ciencias sociales a mediados del siglo XXI. Me llamó mucho la atención este título y entonces la Junta Directiva discutimos este tema y evidentemente confirmamos la asistencia de la doctora Nora León y hoy nos va a hablar de ese tan hermoso y también tan con cierta, digamos, no incertidumbre, sino una composición muy interesante del título porque estamos acostumbrados a hablar COVID-19, epidemiología, o COVID-19, patología, o COVID-19, influencia en las estadísticas, en fin, COVID-19 en los aspectos económicos. Esto es algo muy diferente, cuestionamiento para la especie humana. Vea usted, oportunidades y nuevos desafíos para las ciencias sociales a mediados del siglo XXI. Es así, doctora Dora León, que es rico que nos acompañe. En verdad, estamos muy contentos y queremos escucharla con un gran entusiasmo y con una gran expectativa y estamos seguros que esta conferencia suya va a ser todo un éxito. Muchas gracias por haber venido a la Academia Nacional de Medicina, que usted debe conocer y que nuevamente le decimos esta es su casa. Sí, señor. Y muchas gracias por haber venido. La doctora Nora León es economista, es licenciada en ciencias sociales, tiene maestría en economía del medio ambiente y recursos naturales y tiene doctorado en ciencias económicas. Es docente de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ciencias Humanas, y actualmente ocupa el cargo de vicedecana académica de la Facultad de Ciencias Humanas, sede de Bogotá. El título de la conferencia, Desafíos y oportunidades para la especie humana a mediados del siglo XXI. Una visión humanista. Doctora Nora León, bienvenida. Gracias por acompañarnos y adelante. Gracias, doctor David. Muchísimas gracias, doctor Esguerra. Muchas gracias a cada uno de los que nos están acompañando. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que nos ha suscitado todas estas dinámicas que hemos evidenciado, digamos, en estos últimos meses, pero que obviamente tiene una trayectoria que viene un poco desde atrás en lo que es ese despegue de este siglo XXI. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla con ustedes, voy a cerrar la cámara para tal vez tener una mejor edición. Y bueno. No sé si ahí ya tenemos disponible la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias. Entonces les voy a contar por qué de pronto el título. Pues el título tiene que ver de un lado con que en el mes de noviembre tuve la oportunidad de compartir con unos profesores de, digamos, de unas universidades inglesas. Y entonces ellos tenían justamente una exposición que se llamaba, o se llamó, sí, se llamó en ese momento, Ecomisionarios. Entonces ellos querían que yo compartiera un poco la perspectiva desde el ámbito un poco ambiental, pero a mí me sorprendió que hoy cada vez que vuelvo a releer algunos de los apuntes que yo me traje, me llama la atención que ya casi que ellos proyectaban un poco, digamos, estas dinámicas que vienen pasando en este siglo XXI. En segundo lugar, pues porque también en lo que había sido el escuchar a Hossbaum, que es uno de los historiadores de mayor reconocimiento en el mundo, entonces él aludía a que un científico planteaba, en serio obviamente, que la especie humana solo tiene en este momento cerca del 50% de las probabilidades de sobrevivir al siglo XXI, pues sonaba bastante apocalíptico. Y Hossbaum decía, bueno, si la especie humana tuvo la capacidad para poder superar el siglo XX, seguramente, aún con las restricciones a las que nos vemos enfrentados en el siglo XXI, seguramente la especie humana también tendrá esa capacidad para superarlo. Sin embargo, planteaba que, digamos, hay algunos elementos y algunos efectos que sí difieren un poquitín del siglo XX, y es un poco los fuertes énfasis que se dan en los cambios y en los efectos realmente extraordinarios de la tecnología y de la economía humana sobre lo que son los entornos y lo que es el ambiente. Entonces creo que ahí me inspiré un poquito para pensar que quería compartir con ustedes algunos de estos elementos. Entonces, bueno, aquí algunas de las, digamos, de los elementos previos que yo diría se convierten como en el núcleo sobre el cual nosotros seguramente estaremos tocando o volviendo. Entonces, aquí tenemos la hipótesis o la tesis central, partiendo un poco de todos los procesos de transformación que han sido globales y seguirán siendo globales. Seguramente, a raíz de la pandemia, girará un poquitico, como veremos más adelante, pero en general son globales y han cambiado, digamos, algunas de sus características, pero en esencia se mantienen algunos de los elementos que nos permiten señalar los posibles efectos que se ciernen sobre, especialmente, sobre el manejo de los recursos naturales que en algún momento podríamos pensar pondrían en cierta dificultad el desarrollo de la especie humana. Por eso es que me preocupaba tanto este tema. Estas son una serie de transformaciones que de alguna manera a lo que nos invitan es a pensar en que las políticas se requieren, que los diseños de política, hoy más que nunca, son necesarios para tratar de cerrar un poquitín esas brechas o permitir que en el mediano y en el largo plazo se pueda hacer un manejo mucho más adecuado de los mismos. Y, finalmente, pues es innegable lo que es la aparición de estos grandes países, grandes economías, etcétera, que tienen una fuerte incidencia en la evolución de nuestras economías y de nuestros países. Yo quería también como compartir con ustedes una discusión que siempre hemos tenido y es el tema de esos límites que tiene la naturaleza o esos límites que a veces se nos han olvidado y que definitivamente cuando olvidamos que la naturaleza no tiene los recursos ilimitados, sino que justamente las dinámicas económicas, el mismo desarrollo demográfico, debería de tener presente que los recursos son escasos. Este es un elemento que ha estado circunscrito a la teoría económica, pero que a veces cuando los economistas especialmente toman decisiones, olvidan estos principios que son básicos. Nosotros creemos que si realmente tuviéramos clara la película y el sentido y el alcance de lo que es ese concepto de escasez, seguramente las decisiones como consumidores y como productores serían bastante diferentes y por lo menos tendríamos que tener en cuenta esos límites para garantizar la supervivencia, no solamente la nuestra, sino los que vienen detrás nuestro. Pues bien, dentro de esos sistemas globales hemos visto sobre todo en estas últimas décadas del siglo XXI una fuerte expansión de lo que son estas economías globales soportadas sobre todo en todo un modelo de extractivismo de los recursos naturales. Y cuando hablamos de extractivismo de los recursos naturales no son solamente los hidrocarburos, los minerales, sino también algunos modelos de extracción, digamos, agrícola que tienen serios efectos en el ambiente, en las comunidades y también en toda la cadena hasta el consumidor. En ese sentido hablamos entonces de una serie de nuevos actores que hacen presencia en estas dinámicas, en la preocupación por una gobernanza, es decir, que parta desde las comunidades, desde abajo, desde esas cadenas de valor y que de alguna manera puedan incidir en los procesos de distribución de los bienes y de los servicios y por supuesto lo que a veces más nos interesa son las cadenas alimentarias. Y bueno, yo creo que va a ser un sector y seguirá siendo un sector que en este momento, digamos, tiene todos los ojos puestos encima frente a las implicaciones que pueda tener toda esta dinámica del post-COVID en los sistemas alimentarios y quizás la mayor preocupación se cierne en los países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que tener propuestas desde nuestros países, desde nuestras regiones, desde nuestras comunidades y por supuesto, la academia tendría algo que decir al respecto. En ese sentido, lo que hemos venido observando a escala planetaria es que se empiezan a dar unos nuevos flujos, unas nuevas interacciones que son de carácter, digamos, monetario, pero también de flujo de materiales o de recursos naturales. En ese sentido, hablamos de una nueva geografía. Los patrones de intercambio, por supuesto, se van a ver un poco afectados y ahora vamos a ver por qué. Bueno, aparecen las empresas transnacionales que desde hace rato hacen presencia en todos estos sectores. Por supuesto que el sector financiero sigue consolidándose y después de incluso de todo lo que fue la burbuja inmobiliaria del 2008 y del 2009, sin duda, el sector financiero continuó fortaleciéndose. Desde esa perspectiva, lo que empezamos a observar entonces es la presencia de esos nuevos actores en los territorios que pueden ser actores nacionales o extranjeros, las transnacionales están allí presentes y van a tener, por supuesto, una posibilidad de accesar, de explotar, de extraer y de poner en el comercio internacional los recursos naturales. Bueno, la pregunta que nosotros nos haríamos es, bueno, ¿y aquí cómo es que opera ese sistema de regulación si es que podríamos hablar de un sistema de regulación en el manejo de los recursos naturales? Pensando no solamente en Colombia, sino en general en los países que tienen una mejor dotación de recursos naturales. Pues bueno, lo que nos viene llamando la atención también es que tanto efectivamente hay una tasa muy creciente que crece rápidamente en torno a lo que es, digamos, esos vínculos comerciales, especialmente con algunos países asiáticos, a pesar de que ya hace algunos años o algunas décadas se había planteado la posibilidad de que Colombia mirara hacia el Pacífico especialmente y pudiera de alguna manera encadenarse con estas economías. Claro, esto también tiene una serie de riesgos porque fundamentalmente la demanda que hacen especialmente estos países asiáticos es de recursos naturales y obviamente nosotros poseemos cierta riqueza en ellos. De manera que era como tener ahí la posibilidad, pero sin duda nosotros tendríamos que preguntarnos si eso sería lo deseable para el país o para nuestros países latinoamericanos especialmente que miran a la cuenca del Pacífico y si realmente el mecanismo ideal sería solamente el modelo extractivista o si fuese posible otro modelo que tuviera un menor impacto en el territorio, un menor impacto en las comunidades y sobre todo en los trabajadores. En consecuencia pues lo que nosotros vamos a observar en nuestros países es como ahí se plantea una sobreexplotación del sector primario pero eso genera muchas vulnerabilidades en las economías y en los países porque pues esto va a estar adaptado digamos al tiempo de durabilidad que tienen los recursos a los límites también que deberíamos tener en cuenta que generalmente no se incorpora en las decisiones. En consecuencia yo dejo como planteado ahí esa preocupación de montar o mantener una estructura productiva una estructura social solamente sobre el sector primario y tendríamos que mirar qué parte del sector primario. De otro lado entonces hay una lo que hemos evidenciado en esos territorios por los cambios que se da en el uso del suelo o en las actividades económicas entonces lo que hemos venido evidenciando es una serie de conflictos que se dan en el territorio están muy asociados a variables de carácter socioambiental generando una serie de desequilibrios en los propios territorios y esto lo vemos creo que Colombia es un país que nos sirve de ejemplo para evidenciar ese aspecto. Sin duda también los países entran a soportar su crecimiento económico justamente en estos sectores y Colombia es uno de esos. Cuando yo digo crecimiento económico entonces aludo a que es toda la cantidad de producción que realiza un país y que se refleja en el PIB. Entonces si nosotros vamos a mirar lo que ha venido pasando desde el confinamiento hay una fuerte preocupación de todos los gobiernos en general a escala planetaria y también aquí a nivel nacional una preocupación por ese comportamiento del PIB si crece o no crece el PIB. Pues sin duda es importante tener en cuenta esa variable pero algo que yo dejaría también aquí como una primera pregunta o como un primer comentario es que a nosotros si nos debe interesar la producción cuáles son los sectores que producen pero aquí relacionado directamente con los recursos naturales existe una problemática muy fuerte en algunos países de América Latina de África del sudeste asiático y bueno aquí a nivel de América Latina Colombia es uno de los países que evidencia ese problema dentro del PIB pues obviamente se cuantifica lo que se extrae pero el valor que se incorpora allí no es el no incorpora el valor del recurso natural de manera que ahí va quedando unos saldos y unos pasivos que no se incorporan en ese valor entonces estaríamos mirando una serie de estadísticas que no se corresponden con las realidades y eso nos lleva a señalar o sería una primera afirmación que yo hago con todo el conocimiento de causa que estos modelos extractivistas van dejando una serie de pasivos en el territorio de pasivos en la sociedad pero que el recurso cuando se tranza en los mercados internacionales o aún en los mercados nacionales a esos valores no les resta el valor de la externalidad o el valor del pasivo que queda en el territorio que la naturaleza debería estar en capacidad de recomponer pero que no siempre es así de manera que ahí empezamos a ir acumulando una serie de desequilibrios en el territorio en los ecosistemas estratégicos y obviamente en el marco de una serie de conflictos sobre todo de índole social en Colombia tenemos más de un ejemplo aparecen entonces también nuevos actores sobre todo transnacionales que son las que realmente entran a liderar porque son los que tienen a veces la capacidad de inversión para entrar en digamos en estas actividades extractivas y aquí empieza nuevamente el enfrentamiento con las comunidades de base porque no hay un respeto por sus ecosistemas estratégicos no hay un respeto por su cultura etcétera en consecuencia no deja de ser difícil nosotros ya hemos tenido en Colombia y en otros países de América Latina como Bolivia como el mismo Perú donde encontramos serias dificultades porque a veces los gobiernos también pactan algunas inversiones de esta naturaleza entregan unas licencias para explotación para extracción y resulta que no han considerado no han evaluado previamente si se puede o no porque si está ubicada en un ecosistema estratégico uno diría que no esa sería otra de las preguntas fuertes que nosotros nos haríamos pero que en Colombia tienen la siguiente particularidad y es que la mayoría de los recursos naturales en Colombia están digamos ese subsuelo hace parte de la de los ecosistemas estratégicos cosa que no pasa por ejemplo en Perú pero que si pasa también en Ecuador en consecuencia es una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer y allí pues obviamente están las diferentes posiciones de los diferentes actores que dicen bueno que interesa que estén ahí en un ecosistema estratégico pues hay que extraer el oro o hay que extraer el carbón y si hay que hacerlo a cielo abierto eso no pasa nada pero no dimensionan el valor que tienen estos ecosistemas estratégicos que en países como Colombia son fundamentales para garantizar el equilibrio no solamente de esa naturaleza la biodiversidad sino posibilitar la vida que creo que eso a veces no lo entendemos de manera que si nosotros pudiéramos efectivamente incorporar esas valoraciones en muchos en muchos de los territorios diríamos no podría darse por ejemplo una autorización para que en Santurbán realizaran la extracción que se pretende respecto por ejemplo al oro de manera que ese es otro elemento que a nosotros nos parece se debe tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones pero también no solamente aquellas que tienen que ver con los ecosistemas estratégicos sino con esos patrimonios culturales de esas comunidades que a veces no se valoran entonces por ejemplo si es una zona que es un poco también el conflicto que hay en algunas áreas del país especialmente en Colombia podemos encontrar unos territorios que fueron territorios donde fueron escenario de masacres por ejemplo entonces las comunidades no quisieran que esas actividades extractivas se hicieran o se desarrollaran en esos patrimonios culturales en consecuencia ahí es donde uno necesitaría que las ciencias sociales entraran a aportar para establecer digamos mecanismos para poder hacer esos balances o esas evaluaciones bueno esto como para ir como solamente mencionando algunos elementos y finalmente para nadie es un secreto pues que en estos marcos de estas dinámicas por supuesto que vamos a encontrar procesos de acumulación en unos sectores pero en otros vamos a evidenciar digamos la profundización de la pobreza no solamente rural sino también urbana esto obviamente seguramente se va a incrementar ante esa posibilidad de una reducción de los recursos naturales o la desaparición de algunos de ellos entonces bueno hacia donde miramos o cuáles son como esas alternativas bueno esta situación sin duda nos enfrenta a una altísima vulnerabilidad vulnerabilidad física digamos del territorio vulnerabilidad social de las comunidades que seguramente ancestralmente han tenido que ver con esos territorios y los han apropiado sin duda en consecuencia allí tenemos unas preocupaciones en torno a esa capacidad de resiliencia o de adaptación que pueda tener el ambiente si es que se puede adaptar en algunos casos no en algunos casos la transformación es tan radical que se generan daños absolutamente irreversibles que ni en el tiempo ni con los recursos económicos que querramos jamás los vamos a volver a tener de manera que por eso hay que hacer una valoración desde otra perspectiva y de otro lado pues la resiliencia social no siempre las comunidades tienen esa capacidad para adaptarse a esos cambios que se van generando en sus propios territorios bueno en ese sentido estamos observando que las economías en particular ciertas economías latinoamericanas empiezan a depender cada vez más de esas demandas que se hacen en las economías especialmente asiáticas llegamos entonces a afirmar que ese sector primario se convierte en un sector jalonador de muchas dinámicas particularmente económicas y de transformaciones de los territorios y a veces de reducción de algunos de los recursos naturales que se vuelven escasos pues estas dinámicas van a estar digamos no solamente conectadas con las dinámicas de las economías que nos compran los recursos naturales sino sobre todo que va a tener un efecto real en ese movimiento de los precios que adquieren estos recursos en el orden internacional pero cuáles son entonces esas amenazas que se ciernen especialmente en territorios como la américa latina bueno esa gran diversidad o esa biodiversidad de nuestros países se pone en juego estas áreas son supremamente vulnerables y sobre todo las que están ubicadas en la zona tropical es increíble la fragilidad que tienen esos territorios se transforman los ecosistemas perdiendo de antemano ese conocimiento de las características del territorio y en consecuencia son desequilibrios realmente irreparables por ejemplo cuando se piensa en la ampliación de la frontera agrícola sobre la cuenca amazónica que ya lo ha hecho Brasil bueno con una serie de impactos que no solamente en la calidad del suelo no solamente en la producción no solamente en los bosques sino que tiene unos efectos también a nivel planetario sobre todo en lo que al cambio climático se refiere entonces hoy nosotros no podemos decir que solamente tiene un efecto muy local sino que muchas de estas dinámicas en el orden global tienen unos efectos reales y esa es como la preocupación que le asalta a ciertos países del mundo lo otro que hay que señalar es que definitivamente estas dinámicas conducen efectivamente a unos procesos de desigualdad profunda y cuando hablamos de desigualdad social de desigualdad económica esto es innegable entonces uno no entiende como algunas áreas que son las que poseen los recursos naturales y sin embargo los indicadores sociales son absolutamente negativos entonces uno dice ¿cómo es posible que tengan un PIB o una tasa de crecimiento económico del 6% y los indicadores sociales son negativos? eso no cabe en la cabeza absolutamente de nadie pero esa es un poco la trayectoria que hemos venido evaluando en mal de uno de nuestros países mal llamados del tercer mundo bueno aquí nos enfrentamos entonces a identificar que nos encontramos frente a unos procesos de globalización que tienen algunas particularidades diferenciadas algunas de las cuales aquí yo voy presentando algunas ya las hemos mencionado entonces para que podamos adelantar sencillamente aquí las he planteado en ese sentido nosotros nos encontramos frente a dos escenarios yo quiero solamente resaltar en el de la izquierda superior un poco ese reconocimiento de que hay una serie de dinámicas que se dan a nivel internacional de las sociedades etcétera que todos los autores reconocen pero que en esta coyuntura recién de comienzos especialmente del siglo XXI lo que estamos observando es que esa hegemonía de ciertos territorios va cambiando ya no es ya no solamente pensar que es el centro el que jalona sino que la periferia en un momento dado se convierte en un jalonador de esos países que antes se denominaban hegemónicos o que siguen siendo hegemónicos por la fortaleza de sus economías pero que en gran medida están dependiendo de nuestros recursos naturales el gran problema que nosotros tenemos de que en una cierta coyuntura nos hayamos dedicado a la extracción de los recursos naturales a que se fuera realmente la locomotora minera como se le mencionó en su momento y que se le diera tanta prioridad dentro de un plan de desarrollo perdiendo de vista esos otros sectores que son muy importantes pues nos puso en una situación muy complicada especialmente en lo que a lo que se refería a la producción de alimentos entonces muchas de esas áreas que antes eran productoras de alimentos se dedicaron rápidamente al modelo extractivista entonces se tenía que presionar sobre otros territorios que entraran a hacer la producción de alimentos bueno entonces aquí vienen las preguntas efectivamente será que nosotros como especie humana tenemos esa capacidad de reconciliar de un lado la escasez de los recursos naturales pero no solamente por su evolución endógena sino sobre todo por esas dinámicas antrópicas que las diferentes sociedades han desarrollado en esos territorios entonces efectivamente hemos visto un deterioro una disminución de los recursos y será que efectivamente podríamos pensar en que hoy tenemos recursos más escasos y que podemos seguir creciendo a esas tasas a que muchos gobiernos le apuestan con unos costos ambientales absolutamente tan altos y unos costos sociales igualmente altos esa es una pregunta que yo creo que nos tendríamos que hacer permanentemente y bueno la otra que yo creo que le acompaña muy bien ahí es bueno cuáles serían esos mecanismos que nosotros podríamos estar pensando podrían dar respuesta a esos a esos grandes interrogantes y ahí diríamos que tanto el desarrollo de la ciencia de la tecnología que tanto la academia podría aportar bueno esta es una gráfica que nos indica un poco esas exportaciones primarias que ha tenido Colombia hacia China y yo quería mostrarlas porque justamente en este periodo entre el 2005 y el 2013 es donde realmente tiene un verdadero comportamiento exponencial y entonces uno dice increíble los montos de exportaciones que se realizaron para China de recursos naturales particularmente recursos forestales entonces bueno ahí le quedan a uno muchas dudas pero desde lo que es la evaluación económica pues a muchos les encanta ese resultado este solamente era para mostrar en Colombia justamente en ese periodo donde o en esos periodos donde el sector minero el sector extractivo y el de hidrocarburos cobra muchísima importancia por el papel que representan dentro del PIB pero yo vuelvo a insistir en que mirando las cuentas nacionales efectivamente ese monto de PIB no a ese no se le ha restado las externalidades o el valor de los recursos naturales ahí hay una deuda acumulada del territorio y del país entonces bueno quería solamente compartir con ustedes este comportamiento para observar que tanto el sector agrícola va disminuyendo que es el sector agropecuario que es el que está en la tonalidad verde que tanto también el proceso industrial tiene una caída pero el que realmente se fortalece es el sector minero y de hidrocarburos claro para muchos teóricos y para muchos economistas eso es importante porque justamente de allí se traslada y esa es como la justificación que a algunos le dan bueno pero si aquí tenemos unos ingresos mira que en la parte de bienestar puede recibir recursos a través de regalías o a través del sector se reciben recursos pues eso es innegable yo eso tampoco lo podría desconocer pero uno si tendría que preguntarse si efectivamente esos montos de regalías y esos montos de ingresos de ingresos que ha percibido el país efectivamente tienen algún nexo o explican de alguna manera el deterioro y la desaparición de muchos de los recursos naturales esa sería como la pregunta que hay detrás de sí y en esta solamente quería como comparar un poco digamos la extracción de lo que ha sido algunos de estos recursos en un departamento como el CESAR que yo recuerdo que cuando nosotros llevábamos a los estudiantes de trabajo de campo era increíble ver las diferentes actividades porque tiene o tenía en ese momento un ambiente y unos recursos que era una dotación increíble sin embargo el modelo extractivista vino transformando profundamente no solamente la vida de las poblaciones su economía su paisaje sus recursos y dejando allí en el territorio una serie de impactos que yo diría que no solamente por la minería en el CESAR sino también por el modelo de la mal llamada revolución verde que justamente fue un modelo que se estableció de manera muy clara en el departamento del CESAR entonces la pregunta es la población del CESAR efectivamente se ha visto beneficiada de ello y aquí tenemos la del departamento de la Guajira que es el digamos el ejemplo de cómo podemos tener un PIB positivo y los valores y los indicadores de calidad de vida y de bienestar de la población de la Guajira son absolutamente negativos eso no tiene digamos ninguna explicación pero para nosotros sí es muy importante bueno esta diapositiva yo no la voy a digamos explicar de manera detallada pero sí quería dejar un mensaje de un lado como lo han planteado algunos teóricos de las ciencias humanas y particularmente la economía estamos insertos en un sistema económico mundial tenemos de un lado unos países que son los que producen de mayor cantidad o que de ellos se extraen los recursos y otro país que es el receptor o consumidor eso no significa que los países productores no consuman sí, sí consumen nosotros exportamos café y también consumimos café pero el café que consumimos no es el de la misma calidad que ponemos en el mercado internacional pero yo quería aquí más que referirme a eso señalar que el país que genera ese producto o del cual se extrae el recurso minero obviamente toda la actividad se realiza en el país de origen y sale de un país como Colombia por ejemplo o sale de un país como Bolivia o como un país como Ecuador y se coloca en el mercado internacional pero allí no hay ningún proceso de transformación no hay un valor agregado si no es la materia prima y ahí es donde nosotros decimos pues el país pierde porque ahí realmente donde se podrían generar elementos positivos a veces para las regiones es que se pudiera generar un valor agregado el valor agregado ¿quién lo desarrolla? pues el país receptor el país de origen es el país que entregó el recurso es el país donde se quedan los pasivos ambientales donde se quedan los pasivos sociales donde se queda el deterioro y donde es factible que con el tiempo si se trata de recursos mineros que requieren de mucho tiempo para geológico para volver a tener el producto entonces son los que se quedan con los elementos negativos la huella ecológica se queda en el país de origen mientras que el país receptor no recibe la huella ecológica o más que no la recibe no la incorpora ni la paga quien se queda quien se queda con la huella ecológica es el país de origen desde esa perspectiva nos encontramos en unos términos de intercambio que siguen siendo desiguales para los países entonces nosotros diríamos si nosotros pensáramos en términos éticos o equitativos si se quieren o de igualdad como lo llama ahora la CEPAL uno diría bueno pero es que el país receptor debería de pagar parte de la externalidad sino toda de la externalidad que se generó en el país de origen a veces esos convenios que se establecen a nivel internacional o regional a veces o casi siempre o casi nunca diría yo incorporan ese elemento bueno yo voy a pasar rápidamente por aquella diapositiva y esta solamente es para como que nos encontremos en esa preocupación que se ha venido mencionando en los últimos años y en las últimas décadas de un lado encontramos toda una discusión en torno al desarrollo sostenible de pensar si los países tendríamos que estar cumpliendo con una serie de elementos que se establecen por la comunidad internacional para garantizar unas mejoras en la calidad de vida de las poblaciones pero de otro lado la preocupación enorme que tenemos es un frenesí por el crecimiento y todos los políticos y todas las regiones siempre colocan dentro de sus planes siempre un nuevo objetivo claro es el crecimiento no interesa cómo se llega al crecimiento pero si es positivo eso significa que te fue bien según algunos pero se empiezan a escuchar otras voces a nivel internacional donde se dice ojo no se les olvide que nosotros tenemos unos límites que nos nos impone la naturaleza de manera que hay que repensar esas formas de crecer y si de pronto más bien deberíamos estar hablando de crecimiento pero de crecimiento quiero decir no tanto en términos monetarios sino de crecer en la cantidad de flujos de materiales y energía que se necesitan para producir para producir cualquier bien o cualquier servicio pues ese es el debate que se está dando y en este momento de digamos este gran debate surge en las escuelas de economía de Francia de hace algunas décadas y se me ha quedado un poquito allí como en el debate solamente los académicos etcétera pero justamente lo hemos vuelto a escuchar en estos días y bueno yo quiero compartirles algunas de esas conclusiones a las que se ha llegado en algunos países que vuelven a plantearse el problema del decrecimiento económico y sobre todo pensando en si para América Latina y para los mal llamados países del tercer mundo habría que hablar de crecimiento o no porque los que realmente más han agotado los recursos naturales son los países altamente desarrollados pues bien como yo les dije ahora en términos globales los temas ambientales allí están insertos de manera que quería también como traer a colación lo que significa esas contribuciones que hacen los países a todo lo que son estas emisiones de gases de efecto invernadero que en este momento son absolutamente preocupantes para cualquier país para cualquier región y para el mundo entonces si ustedes me preguntan bueno aquí el esquema más o menos nos da unas tasas de cómo vienen ellas comportándose pero ustedes me preguntarán bueno y en el caso de Colombia no en el caso de Colombia Colombia aporta el cambio climático global solamente el 4% entonces dirían ah bueno pero entonces por qué presionan tanto sobre estos temas de producción cuando realmente es poco lo que aportamos no así fuera 0001 tiene que preocuparnos y tiene que preocuparle a un país como Colombia por la fragilidad de su propia geografía es decir es una biodiversidad que enviaría muchos países envidiaría muchos países en el mundo pero que es supremamente frágil es decir si nosotros devastáramos la selva amazónica esto sería absolutamente fatal para un país como Colombia y para el mundo entonces quiero plantear también esa necesidad de que en estos elementos de carácter internacional estas emisiones de gases de efecto invernadero son muy importantes Colombia el sector que más genera gases de efecto invernadero es la actividad pecuaria nosotros hicimos escribimos una propuesta de reforma tributaria donde estaba ambiental y donde estaba realmente estos temas asociados a a a tratar de evidenciar que el país tenía que tomar cartas en el asunto para disminuir el aporte de los gases de efecto invernadero pero bueno quedó como un ejercicio académico y permanentemente lo miramos pero obviamente cuando llega a escalar a ciertas instancias del estado no pasó ya ustedes se imaginarán por qué pero bueno yo quería con esta diapositiva pues compartirles es una información del 2015 donde tenemos varios recursos del subsuelo entonces tenemos hidrocarburos tenemos gas natural y tenemos carbón que sin duda son fundamentales para cualquier economía no solamente para desarrollar y hacer posible la vida y muchas actividades nuestras sino sobre todo para los procesos de industrialización que son tan importantes para los países sin embargo hoy nosotros deberíamos preguntarnos primero por cuál es la matriz energética que tiene el país y cada país debería de hacerse esa pregunta y a la vez preguntarnos qué es mejor para el país tener una matriz energética soportada en un hidrocarburo como el petróleo o tener seguramente como dirían otros una matriz energética que esté soportada sobre un recurso hidráulico y otros dirán sobre el carbón y otros dirán bueno hay una serie también de energías alternativas explorémoslas seguramente pues bien efectivamente deberíamos hacernos esa reflexión y en este sentido quería asociar un ejemplo que es el del caso de Ecuador Ecuador tiene la misma característica de Colombia que los recursos sobre todo los de hidrocarburos se corresponden con ecosistemas estratégicos comparamos por ejemplo entonces en el Ecuador hay un parque que se llama el parque Yasuni y allí obviamente querían las firmas norteamericanas dos extraer el recurso y efectivamente lo extrajeron durante mucho tiempo allí se dio como un conflicto de carácter cultural y de carácter social más que económico en el entendido en que ellos llegaron a transformar el territorio porque querían extraer el petróleo obviamente le pagaban a Ecuador por el recurso y ya pero ellos no iban a pagar ni los pasivos pero sobre todo el problema grave fue con las comunidades indígenas que estaban allí asentadas entonces el indígena tiene otro concepto de la madre tierra tiene otros elementos en su contacto con la naturaleza en consecuencia bueno en ese momento Ecuador se fue contra la firma norteamericana la firma estadounidense que era la que estaba haciendo la extracción y hace que como cerca de ocho años salió finalmente la decisión y obviamente tuvieron que compensar a Ecuador pero jamás lo compensarán trayéndole otra vez digamos lo que se perdió porque digamos esos fueron cambios irreversibles sobre ese ecosistema pero bueno de allí resultó que pues el presidente en su momento era uno de los de los presidentes que se formó justamente en las escuelas norteamericanas de economía el presidente Correa y aunque traía en su cabeza otra formación pero con Germán Dale propusieron a la comunidad internacional que dejaran ese recurso en lo que quedaba del recurso petrolero o hidrocarbudo que lo dejaran allí quieto en el subsuelo y que pues al dejarlo quieto pues no van a tener las TEAS que están generando una serie de contaminación y defectos al cambio climático global y regional y ellos y se hizo el cálculo económico matemático de cuánto representaba eso no solamente desde lo ambiental sino desde lo económico y entonces les dijeron bueno entonces los países altamente consumidores de petróleo entonces que ellos nos paguen un impuesto equivalente a este valor y nosotros mantenemos el recurso en el subsuelo efectivamente la comunidad internacional lo aceptó y en ese sentido entonces empezaron a a pagarle ese impuesto que se llama Dale Correa y se lo empiezan a pagar a Ecuador pues bueno Ecuador fue en ese momento un país inteligente porque ellos pensaron que esos recursos a través de ese impuesto lo iban a aplicar en la formación de capital humano y ahí es cuando ellos empiezan como a formar a esos profesionales para que después vengan a su país y bueno traten de inducir mejoras en todo el sentido estricto de la palabra también esos recursos les sirvieron para la infraestructura que ellos tienen especialmente en los temas de vías que en eso nos llevan años de diferencia pero bueno uno ya como interesante ¿no? pero como estamos en un mundo global esa burbuja inmobiliaria del 2008 pues los coletazos de esa burbuja nos llegaron a todos los países y obviamente a Ecuador también les llegó y en ese momento como hacia el 2009 los países empiezan a dejar de pagar el impuesto de manera que ya empieza a haber allí todo un conflicto y un problema pero los países dijeron no, no nos imaginamos que nos iba a pasar esto y entonces el presidente Correa dice no, aquí nos toca hacer algo y entonces bueno dejemos una partecita del parque para seguir la extracción y la otra la dejamos quieta pues los ecuatorianos le apostaron a eso y en una parte de ese parque que debería de mantenerse como conservación efectivamente se está haciendo la extracción entonces fíjense ustedes que es un poco como el gran debate la conservación o la extracción o el ambiente o la economía o las comunidades o el patrimonio cultural bueno ese es un debate que sigue y que debe ser muy interesante para todos nosotros estas son unas fotografías que a mí a veces no me gusta mostrar pero que hablan por sí solas entonces la superior izquierda es la cuenca del río San Juan en el Chocó ese es el efecto de lo que ha sido la penetración de algunos modelos extractivos en esa zona que jamás debieron tocar esa zona justamente por lo que ella implica dentro de la biodiversidad para Colombia y para la región y las otras son del departamento del Valle del Cauca en un trabajo que hicimos durante varios años para evaluar los temas de de la minería del oro y de los efectos que se ciernen en esas áreas realmente bueno ojalá otro día les pudiera contar los detalles de esa investigación bueno continuando acá entonces empezamos a mirar que esas preocupaciones por el crecimiento económico las encontramos recientemente entonces aquí pasamos rápidamente esos momentos a esta coyuntura que cuando yo escuché a los ingleses en el tema de los ecovisionarios casi que estos inicios ya se estaban comenzando a digamos a revisar allí a pesar de que era un mes como octubre efectivamente hace un año entonces esta gráfica me parece que es altamente significativa entonces de un lado tenemos la curva de los casos confirmados de COVID esto es a nivel mundial y del otro viene la curva que no tiene que no tiene cara de curva que es la que refleja ese comportamiento del crecimiento mundial del crecimiento económico mundial y entonces como ustedes observan hay una caída muy fuerte en los últimos meses y llega a unos niveles casi que negativos esas tasas de manera que en el crecimiento económico mundial que las economías tengan que recuperarse cuando alcanzan unos niveles de menos 7 de menos 4 va a ser muy difícil entonces sin duda el COVID-19 permeó y sigue permeando toda la vida de las comunidades y la vida económica también algo que preocupa mucho a los países mal llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo porque no deberían de llamarse así es un poco que pareciera ser que esos esfuerzos que la comunidad internacional y que las comunidades de orden nacional habían realizado en torno a cómo cerrar esa brecha de la pobreza de las sociedades y casi que hacer desaparecer si se quiere los niveles de indigencia prácticamente en este momento podríamos decir con toda la fortaleza que efectivamente se empiezan a perder esos esfuerzos que pareciera ser que especialmente América Latina entrara como en un retroceso en estos temas de pobreza que reflejan una dinámica no solamente la economía sino que definitivamente develaron qué era lo que había en el fondo cuando nosotros nos ponemos a observar en el caso de Bogotá y a cuantificar un poco lo que ha venido pasando en Bogotá es increíble identificar un sector servicios frágil y que tiende casi a desaparecer pero también toda la informalidad entonces efectivamente estas cifras de la pobreza extrema que ya se ha cerrado un poco para América Latina vuelve a mostrarnos unas cifras realmente que preocupa pero no solamente preocupa el monto total digamos de los niveles de pobreza y de indigencia sino que ya encontramos unas cifras que son bastante indicativas de esos niveles de pobreza en las áreas urbanas y los niveles de pobreza en las áreas rurales pues ojalá en otro momento pudiéramos hablar de esas dinámicas que se van a cernir o que ya se ciernen sobre los territorios no solamente sobre los urbanos sino también sobre los rurales allí hay muchas cosas que trabajar muchas cosas que indagar y que nos explicarán esos comportamientos también de los agentes económicos de esa sociedad pero también de muchos de los problemas que ellos ya vienen expresando estas gráficas entonces nos entregan un poco ese comportamiento de la población para el caso de América Latina que realmente podríamos nosotros ahí evidenciar para el año 2019 y 2020 el comportamiento de la pobreza y de la indigencia realmente lo que uno puede concluir es que efectivamente aumentan los niveles de indigencia en general y de pobreza al 2020 de manera que tenemos una tarea muy grande un retroceso social que seguramente lo que nosotros pensamos es que va se va a requerir un tiempo muy largo para la recuperación eso sin entrar en el tema que ustedes traían hoy de los temas de la digamos psicológicos también de la población y de los problemas mentales que a veces les escucho a los profesores de psicología pues bien el otro problema serio para América Latina o en general para el mundo porque ahí lo vimos clarísimo y es la preocupación en torno al tema de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria y esto no solamente toca a los países pobres o a los países mal llamados en vías de desarrollo sino que esto fue efectivamente un efecto absolutamente internacional o global cuando empezamos a observar en los países desarrollados que fueron los que donde comenzó primero todo este proceso y empezamos a observar los problemas que ellos empiezan a evidenciar frente a la importación de alimentos cuando son sociedades que a pesar de que las guerras mundiales en que ellos estuvieron siempre les dejaron una gran lección y es que el sector agrícola o productor de alimentos debería de protegerse entre comillas para garantizar o por lo menos el estado debería de protegerlo sin embargo nosotros evidenciamos algunos problemas con la importación de alimentos que ellos hacen pero nosotros también nos vimos afectados no solamente por la movilidad y la que se podía hacer de esos productos alimentarios sino justamente por algunas dificultades en los sitios de destino de manera que lo que en general y esta es una propuesta que yo quiero compartir con ustedes porque la semana pasada la planteaban desde la CEPAL es esa preocupación que nosotros deberíamos tener en torno al rescate de esas unidades de producción familiares y que sean las dadoras de esa oferta de alimentos no solamente para mantener a la familia sino también para hacer los intercambios regionales realmente lo que decían los directores los coordinadores de la CEPAL es que aquí la apuesta va a ser absolutamente y en primera instancia de carácter regional aquí no podríamos estar pensando en solucionar el problema alimentario a Europa sino primero estaríamos pensando en el caso de nuestros países en el caso de la región porque el problema de las amplunas ya empieza a evidenciarse el otro elemento que acompañaría digamos esta propuesta es pensar en cómo se podría buscar ese camino hacia la agroecología la agroecología haría un puente muy interesante entre otra percepción de esa relación de la sociedad con la naturaleza con esas apropiaciones para entrar en otros criterios de producción alimentaria de manera que en este momento hay unos esfuerzos grandes por tratar de buscar que la agroecología sea una alternativa desde el orden de la producción alimentaria pero desde el orden social y ambiental que ella involucra entonces bueno ya para cerrar solamente aquí algunos de los retos y de las oportunidades que podríamos considerar son más relevantes en el tema se quedan otros por fuera pero estos que serían los que estarían en primera fila como diríamos nosotros la prioridad del sector productor de alimentos en segundo lugar pues tener en cuenta esos otros subsectores que están dentro del mismo y que de pronto se encuentran en situaciones desventajosas por los niveles de informalidad que los caracterizan por esa ausencia de esa protección social y justamente los grandes teóricos que en este momento vienen trabajando el tema del decrecimiento del decrecimiento económico señalan que justamente ahí es donde debe hacer presencia el Estado el Estado debería de entregar la cobertura de esa protección social para esas comunidades en general pero de manera particular para estas comunidades y todo lo que corresponde a la economía del cuidado debería estar direccionada desde el Estado esa es una de las propuestas que hacen quienes en este momento vienen luchando por tratar de mirar si es factible implementar esa propuesta del decrecimiento económico la seguridad alimentaria como ya lo señalaba creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros no solamente para las áreas rurales sino sobre todo para las áreas urbanas y creo que aquí habrá que hacer un esfuerzo grande y tendremos que como replantearnos ese discurso de que es lo urbano y que es lo rural no solamente lo agrario sino lo rural ¿por qué razón? porque estas nuevas dinámicas digamos de mutaciones laborales que se vienen dando entonces se están llevando a que una proporción de la población ya no tengan ni siquiera necesidad por ejemplo de ir a la universidad a dictar la clase porque lo puede hacer desde Bogotá o lo puede hacer desde Tunja etcétera e igual los estudiantes entonces allí se dan una serie solamente hoy es ejemplo pero en otras actividades laborales esto ya viene pasando en otros países del mundo ya nos llevan un poco más de avance y se empiezan a dar fuertes transformaciones de las áreas rurales pero ahí es donde también tendríamos que entrar a mirar cuáles serían las propuestas para evitar los desequilibrios y los mayores impactos porque no puede ser que entonces se induzcan unos procesos de urbanización en esos espacios que deberían de dejarse como áreas protegidas por los beneficios ecosistémicos que generan para la sociedad para su bienestar o establecer las ciudades sellar aquellos espacios que tienen la mejor calidad de los suelos sencillamente para establecer las urbanizaciones entonces ahí el reto es grande yo creo que especialmente la academia tiene mucho que entrar a sugerir o a proponer al respecto bueno los demás como la insistencia en el tema digamos de lo alimentario que tanto nosotros desde la parte de consumidores seguramente estaremos ya haciendo algunos ajustes eso ya se evidencia en la misma tendencia de los mercados no podemos desconocer el tema siguiente que son esos procesos de automatización y de robotización que se están dando en todos los sectores pero que justamente también en este sector vienen a su presencia y tendrán una implicación grande y bueno la última seguramente se tendrá que dar una recomposición o ya se está dando una recomposición de los mercados laborales esto es a grosso modo lo que yo quería compartir con ustedes y bueno esta diapositiva recoge parte de lo que también ya hemos comentado y bueno yo dejaría por ahí esta es una diapositiva en Colombia en la ciénaga de Ayapel la parte de la izquierda antes de ser intervenida y la de la derecha es después de que se han establecido una serie de modelos extractivistas atados al oro en esa área entonces las fotografías hablan por sí solas pero bueno tenemos otros ecosistemas estratégicos que tenemos que cuidar mucho porque de allí provienen más de uno de los beneficios que llegan a los seres humanos que llegan a nuestras sociedades muchas gracias muchas gracias doctora Nora por la excelente conferencia por todas las reflexiones que ella implica por su visión como doctora en economía respecto a a lo que nos ha mencionado y bueno vamos a pasar entonces a la sesión de comentarios y preguntas y le damos entonces la palabra al académico Jorge Ramírez adelante académico Ramírez Jorge ¿tienes la palabra? ¿El señor Seguís? Sí, sí lo escuchamos adelante Primero quiero felicitar la doctora por esta sí ¿me oyen? ¿me oyen? gracias gracias señor secretario quiero felicitar a la doctora excelente desde el punto de vista académico y relajante ¿sí? no se oye bien no se oye bien no se oye muy bien joder no sé por qué es el internet ¿sí? ¿ya mejoré? bueno gracias yo quería felicitar a la doctora Nora León por esta excelente conferencia desde el punto de vista académico ilustrativo y relajante sobre todo toda la parte que se refirió a lo del medio ambiente lo social y lo económico y yo doctora me voy a referir a la parte del medio ambiente que me impacta mucho por lo siguiente cuando mi hija mayor Andrea Ramírez me dijo que iba a estudiar ecología yo como médico no entendía que era lo que ella iba después a trabajar después cuando me dijo que se iba a hacer el posgrado en ecología marina Australia pues la apoyé regresó al país e inició en el ministerio del medio ambiente en el cargo más bajo y hoy con satisfacción digo que ha hecho una carrera muy bonita es la directora de aguas tanto ríos como de mares del ministerio y ha sido ministra encargada una vez y dos veces viceministra encargada esto se lo digo es porque para mí es la mayor satisfacción hablar con mi hija sobre todo estos temas de medio ambiente que y comparto perfectamente su apreciación de la riqueza que tiene este país en todo lo que es la parte de medio ambiente tanto de tierras como de aguas y ahí es donde verdad que tenemos que reinventarnos ojalá con este nuevo ministerio de ciencia tecnología innovación nosotros como seres humanos pensemos diferente ayudemos a salir al país de toda la crisis que se nos viene por muchos años y como usted bien nos lo mostraba en toda la parte económica de tierras de saber explotar comparto perfectamente la apreciación sobre el páramo de santurbán como buen bumanguesi santandereano que soy de que por unas minas de oro no podemos dejar acabar esa región tan linda del país donde afortunadamente el actual alcalde y la ciudadanía está de lleno pidiendo que precisamente no se ejecute esta obra que si le puede dejar al país algo desde el punto de vista económico pero el gran daño que nos va a hacer en todo lo ambiental es muy grande entonces por eso doctora Nora quiero nuevamente felicitarla y decirle que para mí especialmente fue muy enriquecedora esta conferencia en esos aspectos tanto culturales como relajantes muchas gracias espero conocerla personalmente y poder tener con usted charlas y ojalá con mi hija Andrea sobre ya todo lo que está relacionado con lo académico que es lo que usted maneja también en la Universidad Nacional muchas gracias doctora por venir a la academia y ayudarnos a que llevamos como lo dijo el presidente seis meses seis meses solamente oyendo cosas de COVID podamos oír otros temas que nos relajan muchísimo como usted nos lo acaba de presentar muchas gracias doctor David y doctora Nora por esta excelente conferencia doctora Nora para que comente lo que acaba de decir el doctor Jorge Felipe Ramírez bueno no yo tengo que agradecerle primero al doctor Ramírez y ojalá tenga la fortuna también de conocer a tu hija a mí me gustó mucho tu intervención porque pues yo no hice alusión a la parte marina y sin duda Colombia tiene allí una inmensa riqueza una riqueza que nosotros los colombianos no hemos podido descifrar y bueno allí también hay muchas cosas que hacer porque justamente parte del efecto del cambio climático donde lo hemos podido observar algunos de los efectos justamente en esa riqueza marina encontramos muchos de los efectos entonces creo que agradezco que tú hayas hecho pues esa referencia a la parte marina pues sin duda estos temas ambientales cada vez cobran más importancia y sí a veces la gente tiene como el temor de que que van a hacer los ecólogos particularmente los ecólogos o los biólogos pues justamente hoy entre esas reconversiones que se vienen dando a nivel de las del mercado laboral justamente una de las alternativas fuertes que hay en este momento es la generación de empleo justamente en estos ámbitos y por eso nosotros desde la academia tendríamos que reforzar mucho más estos esquemas o estos ciclos de formación de los estudiantes para que realmente ellos puedan tener algunas herramientas para dar respuesta a muchos de estos temas que tanto necesita el país entonces creo que ahí hay campos de acción y yo no mencioné lo de los de la parte laboral pero justamente esta tendencia que se da en la economía del crecimiento justamente ellos proponen repensar el mercado laboral en esas otras fuentes de trabajo que aún no hemos explorado especialmente en nuestros países de la gracias doctora Nora le damos la palabra al señor presidente de la academia académico herman es guerra adelante señor presidente doctor doctora Nora muchas gracias por esa conferencia a mí siempre me ha inquietado el aspecto crítico digamoslo así que se tiene sobre la explotación minera evidentemente colombia es un es un país supremamente rico en los aspectos mineros en oro y petróleo todos aquellos materiales ya en cobre como que ya hay grandes yacimientos carbón es uno de los grandes productores mundiales en fin y siempre he encontrado esa crítica esa crítica yo me pregunto es por las relaciones contractuales por las cuales lamentablemente se hacen las contrataciones para la explotación o es por el daño ambiental o es por el deterioro de los mares porque si eso fuera así en ningún país del mundo y menos en los países desarrollados se explotarían sus aspectos mineros por ejemplo ahí veía yo en la gráfica que usted nos mostró doctora Nora Canadá produce 40 billones de barriles de petróleo produce 10% de lo que se consume o se produce a nivel mundial y las condiciones de Canadá muy seguramente no son las condiciones nuestras y nunca se ha escuchado que en el Canadá la explotación petrolera esté terminando con el aspecto ecológico de este territorio tan grande y tan rico que es todos los países europeos ahorita ellos no explotan aspectos mineros porque ya se les acabó pero ellos los explotaron entonces es mi pregunta es malo es perjudicial la extracción minera el Perú Chile tiene los más grandes yacimientos de cobre en el mundo en el desierto de Acatama y allí no producen ningún daño ambiental si es mala esa producción o es mala si la contratación que hacen los estados con estados es mala los mares fíjemos fijémonos los países del norte la penúncia de escandinavia el mismo Chile explotan sus riquezas marinas y nosotros no los explotamos pero si permitimos que en nuestro mar pacífico especialmente vengan otros estados pescadores a pescar entonces no entiendo ese contrasentido que siempre se dice el paro de Santurban todo Colombia está prendido de que el páramo Santurban hace poco hace hace dos años estuve paseando por el páramo Santurban de Málaga Capitanejo hasta llegar a Pamplona todos esos páramos Santurban una extensión grandísima y bellísima es incompatible la extracción del oro con la conservación del páramo Santurban allí en el Tolima no si fue en Cajamarca o Calarca uno de esos dos el que es tolimense me confundo siempre hace poco hubo dos o tres años hubo un plebiscito del municipio porque hay una gran beta de oro y entonces se dijo no podemos explotar el oro entonces es de por sí es ineludible que una explotación de cualquier metal dañe haga daño ambiental es imprescindible y de que ese año ambiental no se pueda corregir o evitar el Franklin el Frankie que llaman en Estados Unidos ahorita Estados Unidos importaba una gran cantidad de petróleo desde hace diez años para acá empezó a explotar el petróleo por este método de super extracción para los gringos si es permitido el Franklin porque lo hacen bien pero para Colombia no es permitido porque seguramente lo vamos a hacer mal entonces esa es la gran confusión mía entonces nosotros es no podemos explotar nuestros nuestras minerías por el daño ecológico por la contra por la con los contratos con las multinacionales por el el uso del dinero o de la entrada o esos esos dineros que se le dan aquí en el país que se despilfarran que se los roban que se que se yo que se desaparece no puede haber que las dos cosas se armonicen no puede haber la posición de que hombre será que nosotros no podemos explotar o las mineras internacionales en Colombia no puedan cumplir con todos los requisitos de cuidar el ambiente la extracción de nuestros productos naturales nosotros no producimos sino cuestiones naturales porque nuestra industria es precaria comparada con la industria de los países desarrollados nosotros escasamente tenemos una concesionaria de producir carros y la mayoría de partes son importadas los productos agrícolas puede ser esa la fortaleza de nuestra economía así como lo esa es mi gran es mi gran contradicción pues lógicamente si yo voy a explotar una mina de oro y voy a echar a pique todo el agua que puede pues extraerse o puede utilizarse en el lavado de todos esos metales o la utilización de mercurio o que se yo si esas cosas se hacen mal pues no deben hacerse pero entonces mi pregunta el hacerlo bien no es permitido el tratar de conservar nuestra belleza y nuestro potencial ecológico es incompatible con el hecho de que podamos extraer nuestros nuestros metales esa es mi gran pregunta no podemos nosotros montar una gran empresa pesquera con todas las de la ley así como lo hacen los países que explotan sus riquezas marinas no porque se dañe esa diversidad marina y toda esa cuestión de peces y que se yo sino porque no somos capaces pero si permitimos que vengan países extranjeros y piratíen nuestra pesca entonces todas esas son inquietudes doctora que me gustaría que que explanara sobre sobre ello bueno doctor muchísimas gracias por esas preguntas cada una tan interesante muchas gracias académico es guerra por la pregunta perdón doctora si adelante quisiera quisiera gracias que quisiera complementar un poco lo que ha comentado el señor presidente precisamente porque es una de las de las incertidumbres respecto a producción economía y finanzas y medio ambiente a propósito de eso en julio del año pasado doctora nora y señores académicos e invitados en la revista medicina de la academia nacional de medicina el editorial de la revista se ocupó del tema del fracking que el señor presidente lo ha comentado en cuanto a a evaluar y mirar el resultado de la comisión de expertos que se nombró expertos independientes autónomos que se nombró para evaluar los efectos del fracking y la conclusión de esto fue precisamente que abro comillas sí pero cierro comillas y ellos comentaban al final cuatro puntos básicos para que el fracking pudiera llevarse a cabo en Colombia que son construir confianza una licencia social conocimiento técnico fortalecer la institucionalidad regional y asegurar transparencia en la información porque tampoco es bueno cerrar completamente la cortina al desarrollo y al progreso de los hidrocarburos que por ejemplo es la primera fuente de ingresos porque hay países como lo dijo el señor presidente como Canadá como Inglaterra como Escocia o países de nuestro entorno como el mismo Chile que han logrado una buena producción de hidrocarburos y minerales con una protección ambiental quería comentar esto porque ha sido tocado en la academia en su revista en su página editorial y por esa razón doctora Nora pues quise hacer esta pequeña anotación antes de su comentario y respuesta a lo planteado por el señor presidente gracias doctora Nora adelante y le quiero pedir el favor si es tan amable de que abra la cámara que todos los académicos están ansiosos por verla a ver quién es la persona que hoy una hermosa cara nos está acompañando si es tan amable doctora de abrir tu cámara y comentar lo que ya se ha dicho bueno doctor David muchísimas gracias gracias a los dos por las preguntas y por los comentarios pues bueno lo primero que yo tengo que señalar es que los recursos naturales son para utilizarlos si no es decir dejarlos allí absolutamente quietos tampoco de eso se trata pero si de colocarle una racionalidad que como lo dice algún estudioso es la racionalidad ambiental que implica otro criterio adicional y no es extraer por extraer entonces bueno quisiera primero referirme al tema marino porque me parece que es clave y tú has aludido a un ejemplo que es muy importante para el caso colombiano y para algunos países latinoamericanos y es la riqueza pesquera nosotros tenemos un beneficio que la corriente Humboldt justamente por la característica de ella misma en ciertas épocas del año obviamente nos deja toda la riqueza en la zona prácticamente del mar continental en consecuencia Colombia es un país que podría divinamente estar muy bien rankeado por encima del mismo Perú justamente desde la academia nosotros a nuestros estudiantes especialmente en ciertos cursos trabajamos los modelos para saber cuáles son esos umbrales en los que deberíamos que deberíamos nosotros conocer para saber cómo podríamos organizar la actividad extractiva de tal manera que sirva a la sociedad sirva al país sirva a la región pero que no afecte esos umbrales mínimos que se requieren para poder hacer la reproducción porque si esos umbrales no se tienen en cuenta se llegará al agotamiento total como ya ha pasado en algunos países entonces yo diría que hay posibilidades de tener un conocimiento que permita un manejo si se quiere entre comillas adecuado para el manejo de ese tipo de recursos de otro lado me voy para otro ejemplo que tú colocabas en general la actividad minera mencionaste el caso de Chile mencionaste el caso de Perú pues Perú ha sido muy de buenas porque gran parte de sus recursos están es en el área desértica y pues por supuesto como tú dices pues allí los efectos pues no no tiene no tiene mayor trascendencia por las características de ese territorio pero si nosotros pensamos en áreas como Colombia en áreas como Santurbán en áreas como Tolíbanas que tú mencionaste pues realmente nos enfrentamos a otro tipo de territorio a otro espacio a otras comunidades que están allí en consecuencia lo deseable es que hubiera una coherencia entre lo que sería el uso de ese de ese recurso el uso de ese territorio las tecnologías que pudiéramos utilizar y obviamente y yo diría que no solamente para la zona minera sino para cualquier actividad económica lo primero que uno tendría que estar pensando es que tanto la propuesta que yo hago para esta actividad económica efectivamente internaliza las externalidades negativas pero la hace es el sistema productivo no se la deja para que la sociedad o el ambiente sea el responsable y sea el que las internalice de manera que digamos en más de uno de estos sectores eso sería lo primero que uno tendría que pensar la otra pregunta que siempre nos hacemos es si uno puede hablar de minería sostenible efectivamente tenemos experiencias en el mundo donde son relativamente sostenibles yo no diría no diría que absolutamente pero bueno son mecanismos que de alguna manera nos expresan una serie de tecnologías que dejan menos efectos en el territorio menos agotamiento en el mismo recurso y hay una reposición que es lo que uno estaría pensando lo otro es cuando nosotros nos enfrentamos a estas actividades ¿conocemos el territorio? no ese es uno de los problemas graves que tenemos en Colombia no conocemos el territorio sus fragilidades que serían como argumentos y tesis que serían de entrada las más importantes para tomar la decisión de la extracción tú mencionaste el caso de Canadá sin duda Canadá es un país que tiene una política ambiental supremamente restringida especialmente en el manejo de los recursos natural entonces lo que uno no entiende es porque algunas compañías de estas canadienses cuando han venido a realizar esos convenios digamos de extracción con Colombia o en Colombia no aplican la normativa que tienen en sus países de origen es que la de Canadá es una de las más estrictas en el mundo y sin embargo aquí no vienen ni la aplican entonces la pregunta del millón es ¿cuál es la diferencia? ellos dicen no es que la política mundial y la política es para el país para lo que nosotros hacemos más allá de nuestras fronteras creo que ahí hay un desequilibrio que hay que reconocer en consecuencia yo diría que sí hay algunas formas digamos de acercarse a la extracción de los recursos pero haciéndolo bajo unos criterios de relativa sostenibilidad que implicarían uno que primero conozcamos el territorio dos que tengamos tecnologías que seguramente sean las más adecuadas y las más apropiadas para nuestros territorios y no tratando de traer tecnologías que seguramente operan muy bien en sus países de origen pero que no necesariamente pueden llegar bien a nuestros países en el caso de la digamos del páramo de Santurbán o de otros páramos que para nosotros son los ecosistemas estratégicos porque es que de allá nos vienen muchos beneficios ecosistémicos que son invaluables y que son fundamentales para el bienestar de todos ¿cierto? el hecho de que haya una intervención y una afectación a uno de ellos desequilibra todo el ecosistema y de ahí entonces los efectos no solamente serán sobre la regulación hídrica sino serán sobre los otros beneficios ecosistémicos que son típicos de esa área nosotros tuvimos la fortuna de participar en dos proyectos que para nosotros han sido muy claves en la universidad uno que tiene que ver si efectivamente con los recursos que hacer con los recursos genéticos del país si realmente deberíamos estar pensando en unos beneficios que podrían ser importantes para el país en ese campo y el otro fue una invitación que nos hizo el ministerio y el Bon Humbold para participar en la delimitación de páramos en Colombia entonces claro esto era recorrer el país era mirar las particularidades regionales y por supuesto que nosotros ubicamos allí en la mayoría de los páramos bueno unos absolutamente intervenidos que ya pues recuperarlos es casi que imposible pero en otras áreas encontramos comunidades ancestrales que han estado allí toda la vida que conocen mejor esos paisajes que nosotros que conocen mejor las fragilidades o no de las áreas y ellos hacen por ejemplo un manejo relativamente adecuado entonces nosotros les decíamos a los del Bon Humbold pues es que es muy difícil sacar a esas comunidades que conocen cuál es el ritmo de la naturaleza y que la respetan otra cosa fuera que nosotros llegáramos a transformarla sin conocerla y sin tener en cuenta lo que las comunidades hacen entonces en algunas áreas nosotros le planteamos al Bon Humbold la necesidad de repensar si efectivamente en esas cotas era factible y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchas gracias, doctora Nora, por el comentario que hace usted. Enfatizo las palabras coherencia y la palabra equilibrio. Entonces, vamos a cederle la palabra al académico Andrés Caballero. Adelante, académico. Buenas noches, doctora Nora. Muchas gracias por su excelente presentación. Uno de los académicos utilizó el término relajante para referirse a su presentación. Yo creo que es más que relajante, inquietante. He asistido a dos charlas que me han inquietado mucho. La del doctor Franco y esta. Y pienso que hay alguna conexión entre ambas. Estoy, estoy de acuerdo con los comentarios que bien hizo el doctor Esguerra, que complementó nuestro secretario y que bien respondió la doctora. Y tenía varios de mis comentarios relacionados a eso y ya están respondidos. Entonces, me queda solamente una inquietud. El doctor Franco en el día de ayer mencionó en su tesis de por qué nos matamos los colombianos, que encontró tres factores que incidían en ese proceso. Y los tres empiezan con I. Inequidad, impunidad e intolerancia. Y después de recorrer este país, donde en algunos sitios podía ingresar y en la actualidad no puede por la violencia, nos estaba comentando que esos tres factores se han recrudecido en nuestro país. Y yo creo que estos tres factores influyen en la contaminación ambiental. En el tiempo piruano. Y en el tiempo guardếu un intento. Y en el tiempo guarduano. Gracias.